El presupuesto del país, que entrará en vigor el 1 de julio, contempla recortes en áreas esenciales para la ciudadanía. Este es el caso del Departamento de Educación, donde la reducción en su presupuesto operacional ronda cerca de los 196.4 millones menos. Tal reducción provocaría que la agencia realice modificaciones en su operación, como por ejemplo la contratación de maestros transitorios. Cuando una persona se contrata, el contrato tiene fecha de comienzo y fecha de terminación, por lo cual la persona no se está despidiendo. Simplemente se hace un análisis todos los años de los puestos que son necesarios y esos se cubren. Y esos son los puestos que nosotros solicitamos a través de OGP. Los maestros siempre que son transitorios, ellos comienzan y terminan. Pasa el verano y el maestro otra vez compite en un registro de turno. Si es necesario, se contrata y el que pues obviamente si no lo necesitamos, no lo podemos contratar, por lo cual por eso no se puede extender un contrato porque es por necesidad de servicio. Además de enfrentar una reducción significativa en su presupuesto, el Departamento de Educación tendrá que batallar con la baja en la matrícula, situación que podría provocar que una gran cantidad de maestros no cuenten con estudiantes suficientes para atender. Entiendo que ese es un reto para la nueva administración, un reto para la secretaria. Ella se ha comprometido a dos maestros por salón. Yo lo tengo en lo que el gringo le llama un one question mark. ¿Por qué? Porque realmente al visitar las escuelas veo que no tengo la matrícula para sustentar algunos puestos y hay que ir educando a nuestros compañeros maestros de que si me readiestro en otra categoría, que haga falta esto, es la disposición de cooperar en el sentido de donde me voy a ubicar para seguir dando un servicio de educación de excelencia. Se informó que en la región educativa de Mayagüez se consolidaron 33 planteles escolares y que aún se encuentran a la espera de la cantidad que se le asignará el próximo año escolar. El presupuesto total del país para el año fiscal que inicia el 1 de julio alcanza los 9.562 millones de dólares. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymat.